En los días transcurridos desde que jamás atacó a Israel, fotos y violentos vídeos han inundado las redes sociales. También ha aumentado la propagación de información falsa o engañosa y de imágenes antiguas o no relacionadas con los hechos, añadiendo confusión a un momento ya caótico. Es peor que el período previo o posterior al 6 de enero. Es peor que el apogeo de la pandemia de COVID-19 o el lanzamiento de la vacunación. Esta es, francamente, la cantidad más intensa de desinformación que he visto difundida en las redes sociales desde que tengo uso de razón. Entre las varias noticias, un videoclip de casi un millón de visitas afirmaba, falsamente, que Ucrania contrabandeó armas a Hamas, mientras otro mostraba niños enjaulados, afirmando que eran israelíes secuestrados. Pero en realidad, el vídeo era anterior al ataque de los militantes palestinos. Escenas del videojuego Arma 3 han sido presentadas como un nuevo ataque aéreo contra Israel. Personas corriendo para entrar al concierto de Bruno Mars en Tel Aviv el pasado 4 de octubre fueron mostradas como gente escapando del evento musical atacado por Hamas, un comunicado falso de la Casa Blanca sobre ayudas a Israel. Todos son casos que en las redes encuentran amplificación masiva, según el experto en medios, Michael Spikes. Tenemos que hacernos preguntas como, ¿de dónde viene esta información? ¿Las personas que me proporcionaron esta información tienen algún tipo de interés sobre que la misma sea cierta o no? En las plataformas donde obtenemos esta información no siempre tenemos ese tipo de contexto, no siempre obtenemos esa información como respaldo para cualquier tipo de reclamo. Por eso creo que es muy importante para nosotros, como consumidores, asegurarnos de buscar pruebas que puedan respaldar cualquier afirmación. Para contrarrestar la lluvia de noticias falsas en las redes sociales, expertos recomiendan seguir el método SIFT, un acrónimo en inglés. Consiste en cuatro pasos. Detente. Investiga de dónde proviene el contenido. Encuentra una fuente confiable. Rastrea la información hasta dar con el contenido original. De igual manera, periodistas como Cindy García de Verificado MX dicen que es importante no amplificar algo de lo que no se tiene seguridad. Aunque se tengan pocos seguidores en las redes. Incluso la desinformación mata, o sea, llega a matar porque hay cosas que circulan y que no son verdad y que pueden generar una emoción muy fuerte al grado de tener algún problema de salud. Y pues obviamente es necesario detenernos para revisar qué es lo que estamos analizando. Según expertos, el actual conflicto apela mucho a las emociones y las personas tratan de buscar explicaciones sencillas a situaciones complicadas. Y en este contexto, podrían haber actores que deliberadamente engañan haciendo circular noticias falsas, con el objetivo de polarizar más el escenario, llegando a oscurecer la evidencia real. Jacopo Luzzi, Vos de America.